La boca rosa de tu piel Tan presente y tu ayer Me gusta, me gusta todo Tan me gusta de mí Me gusta en tus manos Tan presente y tu ayer Solo de nervios de pensar Que pudiera atacar En tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gusta Me gusta amanecer pensando que me mire Soy necesito ya el mayor de mis frases Me gusta tu destino Me gusta tu destino Me gusta amanecer pensando que me mire Me gusta tu destino Y yo he visto pecado 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 me quieres, soy antes y soy al mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soy antes y soy al mayor de mis placeres. Me gusta, soy antes y soy antes y soy antes y soy antes y soy al mayor de mis placeres.